En los últimos días, el Tribunal Supremo de Justicia tomó una decisión en el marco de la Constitución, de la ley y del ejercicio de sus funciones. Esa decisión fue producto de un proceso. Un proceso impecable de diálogo, impecable, promovido por nosotros, por la revolución bolivariana, por el gobierno bolivariano, por el bloque de la patria. Un proceso de diálogo persistente con el amo y con sus sirvientes. Un proceso de diálogo con el gobierno de los Estados Unidos en Norteamérica que ustedes han conocido de manera parcial. Y paralelo, un proceso de diálogo público con una delegación de una de las oposiciones en Venezuela, la oposición extremista, al margen de la Constitución y la ley, la llamada Plataforma Unitaria de Venezuela, la PUP. Algunos se preguntan, ¿por qué Maduro? Me lo preguntan a mí. ¿Por qué Maduro? Tú dialogas con el sector extremista. No pierdas tiempo con ello. ¿Por qué Maduro? Tú dialogas con el gobierno imperialista de Estados Unidos. Y yo les digo, porque es mi obligación, es mi deber y es mi convicción que con modo todo se puede. Y solo hay un camino para la paz y el camino es el diálogo, el reencuentro, el entendimiento, el respeto a la Constitución, a la ley. Y ese camino nadie ni nada nos sacará. Diálogo, diálogo y diálogo social, económico, político. Ha sido clave el diálogo económico para la recuperación económica, para ir construyendo con esfuerzo propio un nuevo modelo productivo. Ha sido clave el diálogo social para poder atender con lo poco que tenemos a nuestro pueblo y las heridas sociales creadas por las sanciones. Ha sido clave el diálogo cultural para ir reforzando los elementos de la identidad nacional. Ha sido clave el diálogo político para que un bloque grande de hombres y mujeres opositores se incorporaran a las elecciones parlamentarias del 2020 y fueran exitosas para la nueva Asamblea. Fue clave el diálogo para que se incorporaran como lo logramos incorporar casi todos los sectores políticos de la oposición en las elecciones de gobernadores, de gobernaciones y alcaldes del 2021. En ese empeño nos pusimos. Hubo acuerdos siempre explicados por el doctor Jorge Rodríguez. Yo quiero felicitar al doctor Jorge Rodríguez, jefe de la Comisión de Diálogo por parte de Venezuela para los diálogos de paz con los sectores terroristas y extremistas de la oposición, de la PUP. Ayer se puso un poco bravo él. Nadie se dio cuenta, ¿verdad? Se le metió el espíritu de Chávez. A Jorge. Como dice en Colombia, a veces toca. Toca, ¿verdad? Porque ellos lamentablemente tienen mucho odio, mucha maldad por dentro. Los apellidos tienen un complejo de superioridad, se creen superiores a todos los demás. Tienen un proyecto hegemonicista, supremacista y tienen mucho odio. Entonces, ante las pataletas de doña odio, doña violencia, el sábado salió un hombre de altura, un líder, Héctor Rodríguez, también abogado, gobernador, hombre, muchacho, joven del pueblo, y tendió las manos. El diálogo continúa. Salvemos el acuerdo de barbados, dijo. Y doña Pataleta, doña odio, doña violencia, dijo, nuestra debilidad, nos vamos para encima. Y luego, el doctor Jorge Rodríguez salió ayer lunes, antes de ayer lunes, a responderle a doña Pataleta, a doña odio, a doña violencia, y dijo, activemos la comisión de verificación de los acuerdos. Entonces, el imperio, don imperio, y doña Pataleta dijeron, los tenemos, son nuestros, nos vamos para encima. Porque ellos no pueden entender gestos de magnanimidad, de verdadera diplomacia, de verdadera política con P mayúscula, cuando decimos, respeto a la constitución, no a la violencia, sí a la paz, dialoguemos, 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 resolvamos lo que haya que resolver, en respeto a la constitución. Entonces dicen, debilidad, debilidad. Interpretan gestos sinceros por parte nuestra, como gestos de debilidad. Entonces, es necesario, como ha hecho el doctor Jorge Rodríguez, hablarles claro, y decirles, no se equivoquen, ni con el pueblo, ni con la fuerza armada, ni con los poderes públicos, ni con la constitución. No se equivoquen, no al chantaje, no a la amenaza, no a la violencia, no, no a los apellidos, no a la oligarquía, no al imperio norteamericano, no se equivoquen con Venezuela. Nadie, ningún apellido, ninguna oligarquía, nadie está por encima de la constitución, ni de los poderes, y menos del pueblo. Parece que en 25 años no han sacado las conclusiones que deben sacar, o parece que los domina la arrogancia, las ambiciones e intereses personalistas, el ego, el odio y el deseo de venganza. Parece que se impone, parece que se impone. Aquí yo tengo, sencillo, miren, que poco se ha difundido. Aquí tengo el mecanismo que se buscó, anunciado el 30 de noviembre del año 2023, por parte del facilitador del gobierno de Noruega. Aquí tengo el Twitter, el ex, el Pox, llaman ahora. Dice Noruega, 30 de noviembre del año 2023, 9 y 6 post meridian, era la noche. Como facilitador del proceso de diálogo y negociación de Venezuela, Noruega confirma recepción del siguiente procedimiento, conforme al acuerdo parcial sobre promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos. Y publica como documento aceptado por la delegación de Venezuela, encabezada por el doctor Jorge Rodríguez, y la delegación del sector extremista terrorista de la oposición de la PUP, encabezado por el jefe, Gerardo Blei, también jurisconsulto, abogado, publica lo que es el procedimiento para la revisión de las medidas de inhabilitación acordadas por la Contraloría General de la República. Hasta allí llegamos. El doctor Jorge Rodríguez me llamó y me dijo, esta gente quiere que firmemos un documento para crear un mecanismo para solucionar el conflicto ese que ellos tienen, entre gente que quiere postularse a cargos y que está inhabilitada por graves delitos de corrupción contra la Constitución, contra la soberanía, por pedir invasiones, por pedir sanciones al país, graves delitos que la mayoría de los países aquí presentes, en algunos inclusive, tendrían pena máxima de cárcel perpetua o hasta silla eléctrica como es en Estados Unidos. Yo lo pensé, lo medité, le dije consulte al equipo, nosotros somos un equipo. Y luego volvimos a hablar, él le mandó un documento, este documento, elaborado íntegramente por la delegación de la Plataforma Unitaria de Venezuela, este documento íntegramente firmado, redactado en todas sus partes. Y yo lo leí y dije, es un documento aceptable, es un documento respetuoso de la Constitución, de las instituciones y de las leyes. Si hay que hacer este esfuerzo extra, está bien, fírmalo, Jorge, le dije, fírmalo. Y Jorge procedió a firmarlo, como ustedes pueden verlo. Me falta una página, la de la firma. Aquí está el documento, el documento se... ...tiene un conjunto de partes. Dice, con su permiso, con su venia, señora Presidenta. Dice, procedimiento para la revisión de las medidas de inhabilitación acordadas por la Contraloría General de la República. En el acuerdo parcial sobre promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos, suscritos en Barbados, 17 de octubre del 2023, las partes designadas como el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, nosotros, y la Plataforma Unitaria de Venezuela, ellos, que es una de las oposiciones del país, acordaron que, dos puntos, se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana. Asimismo, conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución. Bueno, eso estaba, Jorge, ya en el documento del 17 de octubre, se cita, cita, ya el 17 de octubre esto estaba firmado, sí. Y les digo algo aquí, pero por favor, me lo guardan. De esta manera, o mejor que esto, está firmado en el documento que firmamos con los gringos. Mejor que esto. Así que, no hay sorpresa, no hay tiempo para espantos, gringos. Ustedes firmaron también, y los documentos reposan en nuestras manos, y son secretos hasta que sean secretos. No hay forma, ¿verdad? Son secretos hasta que sean secretos. Y puede haber sorpresas para los ablachentos y los ridículos que se toman las fotos y sacan comunicados. La cancillería de tal país saca comunicados y dice que está preocupado por Venezuela. Preocupado tiene que estar por tu país. No, Boa. Tienes que estar preocupado por tu país, que no gobiernas tu país. Que llegaste a abrirle las puertas al comando sur, al diablo. No, Boa, No, Boa, No, Boa. No te conozco, No, Boa. Eres muy joven. Estás amenazando a Venezuela desde Ecuador. Solamente te digo, no le abras las puertas de tu país al diablo. Y te digo algo que es peor. Piénsalo bien cuando te vas a meter con Venezuela. No, Boa, míreme a los ojos. Porque el que se mete con Venezuela, se seca. Y te vas a secar. Deja de meterte con nosotros. No, Boa. Ocúpate de tu país, que tienes un berenjenal. Y no sabes qué hacer. Valga el comentario. Continúa el documento. A los fines de implementar el precitado acuerdo, las partes han convenido el siguiente procedimiento para procurar la revisión de las medidas de inhabilitación dictadas por la Contraloría General de la República a diversas personas que aspiran a postularse como candidatos a las elecciones presidenciales del 2024. Paréntesis, los interesados. Esto es algo muy de los abogados. A partir de ahora se llamarán los interesados. Dos puntos. Uno. Cada uno de los interesados, además machistas, porque solamente lo pusieron para hombres. Pequeño detalle. Para sus efectos legales. Y fines consiguientes. Cada uno de los interesados acudirá personalmente ante la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia para ejercer el recurso contencioso-administrativo que corresponda contra la medida de inhabilitación dictada por la Contraloría General de la República acompañada de una solicitud de amparo cautelar en el lapso establecido desde el primero de diciembre hasta el 15 de diciembre del 2023 en días continuos y sucesivos. ¿Entendido, verdad? Entonces colocaban del primero al 15 de diciembre los recursos de todo el que fuera interesado en ese acuerdo. Clarito, ¿verdad? Y vendría al único Tribunal Supremo de Justicia porque pudieron haber metido el recurso en Miami ante el Tribunal Legítimo. Este documento, ¿cuál es el único Tribunal Supremo de Justicia que reconoce? Es Juden. No es que dicen así los abogados. Es Juden. Dos, Jorge Rodríguez. La sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución. Vamos bien. Tres, en la demanda presentada y en declaraciones públicas los interesados se abstendrán de incorporar conceptos ofensivos en las demandas presentadas o en declaraciones públicas. En la demanda presentada y en declaraciones públicas los interesados o interesadas se abstendrán de incorporar conceptos ofensivos o irrespetuosos contra las instituciones del Estado en cumplimiento de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Fue incumplido desde el primer día por algunos apellidos de Doña Odio, Doña Pataleta, Doña Violencia y de Don Fantasma también. Don Fantasma también lo incumplió. Este es el punto tres. Cuatro. Cada uno de los interesados asume el compromiso de de la médula del acuerdo. A. Respetar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes. Yo cuando leí esto dije lo logramos. Los trajimos otra vez. Al extremismo. B. Cumplir con el deber de honrar y defender a la patria sus símbolos y valores culturales. Resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación recogidos en el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sé acatar en el marco constitucional la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que emane de este recurso. Ustedes habían escuchado esto. Estoy seguro que nadie había leído esto. Sé acatar en el marco constitucional la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que emane de este recurso. De rechazar de cualquier forma, rechazar cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía, la paz y la integridad territorial de Venezuela. Consideraciones generales, este documento complementa y desarrolla las condiciones electorales convenidas en el acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos suscritos por las partes, firma por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, doctor Jorge Rodríguez, firma por la Plataforma Unitaria de Venezuela, doctor Gerardo Bley, firmado por las partes, aceptado por las partes e inclusive asumido de manera generosa y sabia por el Tribunal Supremo de Justicia como un acuerdo que apunta hacia la paz de Venezuela, hacia el entendimiento, hacia el fortalecimiento de la democracia. Así que, pasados los días, 1 al 15 de diciembre, inclusive algunos recursos, me enteré por las redes sociales, se presentaron fuera del horario de atención judicial y así todos fueron aceptados de manera magnánima por el Tribunal. Y luego, pasaron un poco más de 30 días, el Tribunal funcionó, la Sala Política Administrativa evaluó los casos, cumpliendo la Constitución y el acuerdo firmado por las partes. Nosotros ayudamos a que se cumpliera con nuestras declaraciones y actitudes públicas y nuestra tolerancia inmensa frente a ello, a pesar de haber descubierto y desmantelado cinco conspiraciones, convictas y confesas, como ya lo hemos denunciado. Y el pasado 20 de enero, la Sala Política Administrativa, administrando justicia a nombre de la República, de acuerdo a la Constitución y a la ley, emitió sentencias en nueve casos, y en los nueve casos, puedo decir ya para Venezuela y para el mundo, cosa juzgada, cosa sentenciada definitivamente firme. Cúmplase y acátase, que se acate en todo el territorio nacional. Justicia, para que haya paz tiene que ver justicia. Nadie, nadie, ningún sector, como le hemos demostrado, puede estar por encima de un país, de las leyes, de la Constitución, de nuestro pueblo. Ahora, amenazan, doctor Jorge Rodríguez. Desconocen, desacatan, preparan llamados a la violencia. Se van a quedar con los crespos hechos, se los digo. Y lo que es peor, una vez más, señores embajadores, embajadoras, una vez más, amenazan al pueblo de Venezuela de impedir, sabotear y atacar el próximo proceso electoral del año 2024, que es una obligación y un mandato constitucional. No es la primera vez que lo hacen. Trataron de detener a que el 25 de abril 1999, el primer referéndum consultivo para preguntarle al pueblo si quería ir a constituyente. No pudieron, se hizo. En el año 2000, cuando vino la relegitimación de todos los poderes de acuerdo a la Constitución, sabotearon el sistema electoral. ¿Se acuerdan? quedó para la memoria de nuestra generación el 28, el 28, el 28. Recuerden, ¿verdad? Y las manos estaban ahí de ellos, porque sabía que no le ganaban al comandante Chávez ni a la revolución. se suspendieron esas elecciones y se reorganizaron 45 días después y no pudieron impedir la ola bolivariana, el río crecido de fuerza popular que ratificó y relegitimó al comandante Chávez y que fortaleció la democracia para entonces. Ahí fuimos elegidos nosotros diputados de aquel periodo 2000-2005 de la primera Asamblea Nacional Unicameral. Pero más acá, no olvidemos, 2017, cuando incendiaron el país, Doña Violencia, Don Extremismo, los mismos apellidos, los mismos, el Borges, el López, la Machado, el Ledesma, el Capriles, todo. ¿O es que podemos olvidar las Guarimbas 2017? 90 días continuos de violencia y llamé a constituyentes y dijeron no vamos a permitir esa constituyente y los gringos nos amenazaron en privado, en público. Vamos por ustedes, vamos a invadir Venezuela y yo les dije Don Imperio, Doña Loca, Don Violencia, nosotros somos inchantagiables, inchantagiables y llueva, truene o relampaguee, la constituyente va y la constituyente fue y llegó la paz y pudimos administrar aquellos años y reencaminar el país con la constituyente. luego llegó el año 2020 año en que había que renovar la Asamblea Nacional y ellos dijeron no, la Asamblea Nacional que va a existir siempre es la nuestra, la del 2015, porque sí, pero ¿por qué? porque sí, porque nos da la gana, porque somos los dueños de este país, porque somos los apellidos, porque nos apoya el imperio. sigue creyendo pues, le dije yo. Y vino el Consejo Nacional Electoral en medio de la pandemia y convocó al proceso electoral para renovar la Asamblea Nacional como es obligación constitucional, embajadores, embajadoras. ¿Qué hicieron ellos? Un ataque terrorista contra la sede del CNE en Guarena y quemaron todas las máquinas, todas las máquinas electorales del país para impedir que fuéramos a elecciones. El Consejo Nacional Electoral hizo un plan con dos variantes, una, hacer las elecciones manuales, tocaba pues, y otra, inmediatamente empezar a comprar máquinas electorales de máxima tecnología y preparar todo el proceso para que el proceso pudiera seguir siendo automatizado del más alto nivel mundial. Así que no valió para nada el ataque terrorista y la quema de las máquinas electorales. Y luego salió, recuerdo una declaración de Don Caprile, diciendo, la pandemia nos impide, impide, suspenda las elecciones porque la pandemia nos impide, pandemia impide. Se tomaron las medidas, tapabocas, las manos limpias, fuimos a las elecciones y dijimos, aquí estamos, día electoral, el pueblo, solo el pueblo pone y quita, solo el pueblo elige en Venezuela. Y se eligió la nueva Asamblea Nacional. Llovió, tronó, relampagueó y hubo Asamblea Nacional y el 5 de enero de 2021 hubo Asamblea Nacional. ¿Y quién legisla en Venezuela? ¡Guaidó! La llaman la Asamblea Legítima también. ¿Quién legisla en Venezuela? ¿Quién hace las leyes? ¿Quién reforma las leyes? ¿Quién rige el poder parlamentario? El único poder elegido por el pueblo en voto, en elecciones, la Asamblea Nacional. Y ahora, nuevamente, el año 2023, la Asamblea Nacional tuvo una idea maravillosa. Convocar al pueblo al referéndum para consultar el tema vital de nuestra historia que es el rescate con los derechos históricos de la Guayana Esequiba. Y también, doña Violencia gritó suspenda ese referéndum y dio la orden. La Exxon Móvil y el gobierno de Guyana fueron a la Corte Internacional de Justicia. ¿O es que se olvidaron de eso? Y metieron un recurso para suspender el derecho del pueblo al referéndum el 3 de diciembre. y de manera precautelar y preventiva este Tribunal de Supremo de Justicia en sala plena sacó una sentencia histórica y magistral diciendo el referéndum constitucional y el derecho a votar del pueblo de Venezuela no se lo quita nadie. Y ratificó el derecho a elecciones de referéndum del 3 de diciembre. Luego fue Delcy Rodríguez a defendernos allá en el Corte Internacional de Justicia. Luego de la sentencia del Tribunal y hasta en la Corte Internacional barrimos el piso con ellos los coleteamos ganamos inclusive en existencia porque teníamos la razón no se atrevían a meterse con el referéndum y ante el llamado de Doña Violencia Donodio y el imperio estadounidense moviéndose 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 desesperados algún día revelaremos algunos secretos Jorge de las presiones que trataron de meternos a nosotros la última semana esa que iba al referéndum para que suspendiéramos el referéndum pero nosotros no somos presionables ni amenazables ni chantajeables afortunadamente gracias a Dios y a la Virgen y a nuestro pueblo dijimos sencillo de manera serena lo dijimos el pueblo tiene derecho a votar tiene derecho a referéndum y vamos a rescatar la Guayana Ezequiva y llueva truene o relampague habrá referéndum el 3 de diciembre hubo referéndum y el pueblo triunfó y Venezuela tomó una posición de mayor fuerza no es la primera vez ahora he visto que algunos opinadores de la derecha se copian de algunas expresiones que yo uso ahí los vi por Twitter cielita yo solo le digo al pueblo 2024 cumpliremos con la constitución calma y cordura calma y cordura máxima unión nacional que el equipo gana y llueva truene y relampague este año hay elecciones y el pueblo vota el pueblo elige diga lo que diga doña violencia diga lo que diga Antonio Ledesma diga lo que diga el imperio norteamericano en Venezuela mandamos los venezolanos por eso saludo saludo de manera muy especial la consulta pública que ha convocado la asamblea nacional el día de ayer martes 30 de enero han convocado a todos los sectores sociales políticos del país es un diálogo transversal en términos de respeto de igualdad un diálogo incluyente en la sede del palacio federal legislativo allí están convocados todos los sectores sociales el pueblo de a pie todos los movimientos sociales allí están convocados todos los sectores culturales intelectuales pensadores escritores del país allí están convocados todas las fuerzas políticas movimientos partidos todo el liderazgo político completo completo todo el liderazgo político del país de todos los partidos allí están convocados todos los sectores económicos porque nosotros tenemos que hacer una gran consulta y tomar una gran decisión a varias manos y la asamblea nacional es el epicentro de ese diálogo nacional y yo me subordino al diálogo convocado por la asamblea nacional y me subordino a las propuestas y decisiones que surjan de ese diálogo convocado por la asamblea nacional para establecer el cronograma electoral por ahora de este año conversadito con respeto en términos de igualdad viendo el interés nacional los gringos han amenazado el país ahora resulta que doña violencia pide más sanciones para Venezuela yo les digo ni sanciones ni violencia no podrán con nosotros no podrán con un país no podrán con Venezuela toda dispuesta a trabajar a crear avanzar a luchar aquí lo que se va a imponer en este país 2024 ustedes saben que es la paz la paz la paz la constitución la recuperación económica el crecimiento la recuperación social nada ni nadie nos debe sacar de ahí nada ni nadie nos debe sacar de las tareas fundamentales yo ayer lancé por mis redes sociales un mensaje y lo ratifico hoy mi teléfono casi me caigo se perdió mi teléfono el que lo encuentra por favor no lo lea aquí está pues yo lancé un mensaje que escribí yo mismo es más lo lancé en mi channel de whatsapp así se llama ¿cómo se llama? whatsapp channel mira este es mi channel whatsapp whatsapp channel ustedes deberían seguirme en mi canal de whatsapp ¿por qué no me siguen? ¿si? mira esto está bueno vale y yo me vi el acuerdo le dije al doctor Jorge Rodríguez mándame el acuerdo lo leí y dije bueno voy a publicarlo en mi canal de whatsapp lo voy a publicar en facebook instagram x y hasta en una red social que no pegó llamado tricks yo todavía estoy ahí no pegó yo me metí de trépito en tricks pero eso no pegó y puse y se lo digo al pueblo de Venezuela sabiendo que este año va a ser hermoso porque es el llamado año 200 de Junín y de Acucha llamando a nuestro pueblo a transitar el camino de Junín de Ayacucho camino victorioso independentista rumbo al año bicentenario 2030 de Junín Ayacucho hasta Santa Marta pero esta vez victoriosos esta vez libres independientes y unidos 2030 y le puse a la asamblea nacional ante el chantaje de traer nuevas sanciones por llamado de Doña Violencia nuevas sanciones por llamado de los apellidos le dije calma y cordura plantado los pies sobre la tierra sigamos trabajando que sabemos cómo hacerlo y lo vamos a hacer y vamos a avanzar y entonces escribí de mis propios de mis propios dedos porque no puedo decir de mi propio puño letra escribir aquí el acuerdo aprobado por unanimidad hoy en la asamblea nacional y publiqué el acuerdo para que lo lean hay que estar leído informado aquí el acuerdo aprobado por unanimidad hoy en la asamblea nacional repudiando las amenazas las gringas contra Venezuela apoyo con todas mis fuerzas la convocatoria a diálogo amplio e incluyente para establecer el cronograma electoral 2024 somos garantía de paz elecciones ya y así lo digo hoy aquí entre el máximo tribunal de justicia elecciones paz tranquilidad unión nacional que unidos nosotros siempre venceremos buenas tardes muchas gracias doctora Betriz Rodríguez muchas gracias a todo el poder judicial felicitaciones feliz inicio de año judicial muchas gracias ahí tenían las declaraciones del presidente de la república Nicolás Maduro Moros en esta sesión solemne